Bien queridos amigos, luego de dos semanas de espera por fin tenemos el capítulo número 380 del manga de Boku no Hero Academia Y es que hace dos semanas se mencionaba que Horikoshi se iba a tomar un descanso corto La razón nunca se explicó, pero todo eso fue a última hora Dos semanas han pasado, el tiempo transcurre, pero por fin tenemos por completo este grandioso capítulo Los spoilers están dando algo bastante bueno La muerte de Howl, el inicio de Shikeksu, All for One siendo engañado y muchas otras cosas que poco a poco este capítulo va explicando Y aunque esta saga ha sido realmente larga, porque tenemos más de un año desde que inició, no me imagino cómo podrán animarla Si ya de por sí animan solamente 24 capítulos y para esto lo más seguro es que uno, partan la batalla en 2 o 3 o que tengamos una última temporada Donde abarquemos todo el arco de la guerra final Personalmente espero que sea esto último, porque cortarla así como parte 1, parte 2, parte 3, como están haciendo con Shinkiki no Kyojin no me parece para nada agradable Pero ya volviendo al capítulo, ya de por sí, las dos semanas parecieron que valieron la pena Ya que vemos por completo este grandioso capítulo que se acaba de descontrolar Aunque no veamos a Deku y Shigaraki, se nos presentan los otros frentes abiertos que habíamos dejado Por ello el día de hoy no me quiero extender tanto de lleno Una vez dicho todo esto, pónganse cómodos que vamos a comenzar El capítulo número 380 tiene como título La llamada cercana para los reales Y es que hace dos semanas habíamos dejado cómo Deku contra Shigaraki se iban a enfrentar Cómo Gentle Criminal salvó la UI gracias a su poder Pero ahora nos vamos a centrar en este grandioso villano que apareció hace bastante tiempo Y este menciona que su peculiaridad ya está en su límite y que el trampolín volador está a punto de deshacerse La brava le pide que aguante un poquito más porque ya casi termina el nuevo programa de seguridad para la UA Gentle luego comienza a reflexionar que no hay nadie documentando esta batalla Pero que aún necesita darle todo para hacer lo correcto Luego ve a los estudiantes del curso de negocios filmando y se sobresalta Gentle dice que es peligroso para ellos permanecer tan cerca del borde y les dice que regresen a la UA Pero los estudiantes con el cabello gigante están demasiado ocupados narrando La increíble historia de un villano bajo custodia que ha decidido ayudar a los héroes O sea, tenemos que todo se está filmando que lo más probable es que esto se vaya a utilizar en favor de los héroes Luego Gentle le grita para llamar su atención Y el niño responde diciendo que la pérdida de fe en los héroes de la sociedad Fue parte de su culpa por no haber logrado construir una mejor imagen pública para ellos Y por eso ahora necesitan grabar esta batalla de la mejor manera posible La voz de la brava luego comienza a salir del celular del estudiante diciendo que lo que dijo fue increíble Ella dice que pudo piratear su teléfono porque la barrera se ha debilitado Y le dice que siga filmando porque todos necesitan ver lo genial que es Gentle No los héroes, sino que Gentle Luego vemos que la brava ha iniciado la transmisión en vivo en varios sitios web Utilizando las imágenes que se están grabando Ella también completó el sistema de seguridad y consiguió que la UA flotara de nuevo Por lo que ahora vemos que la UA está flotando Por lo que pareciera que todo está fuera de control Sin embargo, aunque las cosas parecen que están mejorando Uno de los clones de Twice dice Eliminen a los héroes o elimina a los héroes como lo quieras decir Ahí es cuando vemos que han expulsado a Izawa de la UA Y present Mike salta para tratar de atraparlo Pero los dos caen en un portal mientras Kurugiri sigue fallando Kaminari dice que parece que Kurugiri lo salvó de la caída Pero Mandolei dice que eso también significa que perdieron a Eirazer Todo lo que pueden hacer ahora es creer en su victoria y seguir luchando Luego vemos que en el curso de apoyo están filmando la pelea de Deku contra Shigaraki Que es aquí donde probablemente veamos que nuestro prota comienza a hacerse famoso Ya que se está enfrentando contra uno de los villanos más poderosos y peligrosos Volvemos a Hunga y All for One dice que en realidad Se suponía que debían tomar el control del cuerpo de Shigaraki desde el principio Que toda esta fusión y nueva personalidad solo sucedió Porque los impulsivos destructivos de Tomura fueron más fuertes de lo que esperaba Pero esta no es la razón para no entrar en pánico Porque solamente necesita hacer que el cuerpo de Tomura Axoro nuevamente el factor peculiar de su cuerpo original Para dominar All for One se vuelva Axoduto Luego intenta volar de nuevo para poder ir a la Yue y cumplir con su deber Pero Hawk se interpone en su camino Hawk dice que no lo dejará ir porque esta es su historia Que hará que All for One por el bien de la nueva generación desaparezca Hace una finta pretendiendo atacar con su espada Y luego impulsarse con sus plumas Pero es inútil, All for One se ríe y usa un ataque que destruye el cuerpo de Hawk Tokuyami grita de desesperación Todo parece perdido, los fans enloquecen, yo me quedo sorprendido Hasta que vemos que todo esto ha sido un engaño Ya que vemos que Hawk está con unos ojos enormes, brillantes y glamurosos Rodeado de rosas Él dice Tenía tantas ganas de verte que volé demasiado rápido y se desvanece en una niebla Eso estuvo cerca, es tan atractivo que fue difícil replicar todo su team Todas estas palabras, quien es, es nada más ni nada menos que Kami Quien se une a la batalla Vemos que Shishikura bloqueó el ataque de All for One usando sus costas de carne Él dice que se les había encomendado proteger a los civiles Pero su misión cambió repentinamente Esto es mucho más serio de lo que él esperaba Por eso no importa Mencionando, Shiketsu, la Academia Shiketsu Que estuvo mucho tiempo sin aparecer en la serie Acaban de llegar y se unen al campo de batalla para hacerle frente a All for One Terminando con este grandioso capítulo donde vemos una doble página final Donde se nos muestra a Inaza Usando su poder para hacer que todos los clones de Twice Vuelen y reunirlos a todos en un solo lugar Dicen que All for One pensó que los vientos de la fortuna soplaban a su favor Pero es él quien controla los vientos Terminando así señores este grandioso capítulo Y mencionando que la siguiente semana si habrá manga Todo esto fue realmente impresionante Nadie se esperaba que Shiketsu vuelva a aparecer Ya que siempre nos centramos en la Academia UA Y como los héroes hacen apoyo con ellos Fuera de eso las demás academias se han quedado abandonadas Y si te das cuenta de cierta forma es verdad Todas las academias quedan renegadas Y la UA es la única academia que se enfrenta contra un poderoso villano Arriesgando la vida de sus estudiantes Eso un poco loco Si que sería bueno ver a otras academias También sería increíble ver nuevos personajes Y como ellos poco a poco van ayudando a los civiles Pero bueno Es cuestión simplemente de gustos Díganme ustedes que piensen al respecto Como siempre leo cada uno de sus comentarios Yo considero que es bastante importante Muchas gracias el día de hoy por habernos acompañado Y nos veremos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!